De corazón a corazón, siéntelo, mi amor, te canta, dulce afroquita Con más amor, con puro sentimiento, buena de producciones Va para arriba, Rúselo ¿Dónde estás, mi vida? Te necesito, vuelve conmigo, te lo imploro Quiero verte, cariño, muero de pena, al no tenerte aquí conmigo Dime, ¿dónde? ¿Dónde estás, amor? Quiero yo saber, ¿dónde estás, amor? ¿Por qué te fuiste? Vuelve a mi lado, el dueño de tu amor, en fin de estar junto a mí Si me ves, en algunos de tus pensamientos, mi amor, abrázate, yo te extraño, te extraño ¿Dónde estarás, amor? ¿Con quién estarás? ¿En qué brazos estarás? Gira vuelta, la vuelta, esa vuelta, esa vuelta, sensual La vuelta, la vuelta, esa vuelta, esa vuelta, sensual Gira balón, doble A, récord, vamos, Anderson, con más sentimientos ¿Dónde estás, mi vida? Te necesito, vuelve conmigo, te lo imploro Quiero verte, cariño, muero de pena, al no tenerte aquí conmigo Dime, ¿dónde? ¿Dónde estás, amor? Quiero yo saber, ¿dónde estás, amor? ¿Por qué te fuiste? Vuelve a mi lado, el dueño de tu amor, en fin de estar junto a mí Que responde lo que diga la gente, yo te amo, mi vida, te amo Que diga el amor, que diga ¿Dónde estarás, se regresa? Salud, salud, salud Dime, ¿dónde? ¿Dónde estás, amor? Quiero yo saber, ¿dónde estás, amor? ¿Por qué te fuiste? Vuelve a mi lado, el dueño de tu amor, en fin de estar junto a mí Muchas gracias Muchas gracias, librería La Habana Multiservicios, eso Como baila Ingesterita en placa Arriba Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo Y su suavecita Con puro sentimiento Dice Afrodita Y los cumplidos, el rumbo Puro sentimiento, puro corazón ¡Ay, fuerte!